Aplausos Bueno, pues yo sé que a él le gusta y hace un tiempo que yo vengo haciendo música de Brasil Vamos a hacer un tema que se llama Samurai, que es de un brasilero que se llama Chabá ¡Gracias! 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 Yo quise estar y me torna a poder, como los cariños, besos, vendidos de caras, pero ya no estamos a morar. Yo quise estar y me torna a poder, como los cariños, besos, vendidos de caras, pero ya no estamos a morar. ¡Bravo!